Me pegaste a un level intenso No te voy a mentir Pero no me voy a poner denso O me voy a arrepentir Hace rato que no me pasaba Yo no sé si es algo que buscaba Pero hey, estoy, estás ¿Qué vamos a hacer? Cien vueltas a mi cabeza Dio tu nombre esta noche Y no me banco no tener certeza A pesar de si te podré seducir Me ceba todo lo que sos Todo lo que quieres ser Y me pone en un lugar extraño Me pregunto cómo hacer Hace rato que no me pasaba Yo no sé si es algo que buscaba Pero nunca digo que no A lo que mi corazón siente Cien vueltas a mi cabeza No me importa la corriente Cien vueltas a mi cabeza 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 Dio tu nombre esta noche Y no me banco no tener certeza Ve si te podré seducir No me importa no tener certezas Sé que te voy a seducir Son vueltas en mi cabeza Dio tu nombre esta noche No me importa no tener certezas Sé que te voy a seducir No me importa no tener certezas No me importa no tener certezas No me importa no tener certezas No me importa no tener certezas